El tren, el tren, el tren, el tren Al fin nos pudimos capturar Vamos a ver si está largo ese tren Busca la presencia del Señor con gratitud Y adorale de corazón Porque tú eres el poder y la gloria Oh Señor, oh Cristo, tu nombre es inigual Te alabaré Señor con todo mi corazón Miren, serán tanques de gasolina Un tanque de aceite creo ¿Aceite? Sí, miren, porque todo es un bololito Unos como chimbo, ¿verdad? Unos como chimbo, de gas Unos como chimbo, que no me gusta mire está grande ve todavía sigue pasando oh dios oh cristo en el principio de dios se movía en las aguas pero el señor se está moviendo en tu corazón y en mi corazón en tu corazón en mi corazón ven jesús no tardes en llegar y la paz al mundo le darás con tu luz podremos caminar anoche se vuelve claridad el misterio de un pecado vino a ser una promesa el milagro de la culpa por causa de redención ven señor no tardes en llegar y la paz al mundo le darás con tu luz podremos caminar la noche se vuelve claridad la noche se vuelve claridad si estará largo ese tren un saludo un saludo a todos a todas las personas que vean este vídeo gracias por el apoyo terminó